y hola qué tal amigos youtubers aquí su amigo Nectos de continuo con el gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag bueno después de traerlo muchísimo tiempo después de haber estado ocupado un montón de tiempo en lo que fue de mis estudios toda la cosa recién voy a empezar otra vez a grabar lo que es este juegazo de aquí de Assassin's Creed 4 y obviamente pues me gustaría saber si ustedes quieren que continúe también la serie para traer las cosas las misiones secundarias no todas estas cosas que hay aquí en el juego como por ejemplo el post-it que está acá a la derecha este de aquí si quieren que lo traiga igualmente todo lo demás no porque un montón de cosas por explorar en este juego y traerlo en streaming depende de ustedes depende de ustedes sinceramente si es que quieren que lo traiga o no y pues bueno nada así que vamos a ver antes de empezar creo sería bueno agarrar este post-it para ver qué dice espero por qué no hay algo que ahí está no quería responder no sé qué pasaba bueno ahí dicen se vendrá vídeos que es una desagrada y profana bueno ya eso ustedes lo pueden leer después no es tan importante a mi parecer hay algunas cosas que sí son importantes que bueno más adelante con la historia se van a presentar pero bueno como les digo hay un montón de lugares por explorar no como por ejemplo y esos nuestras cabinas como en la que vamos a estar nosotros donde se pueden encontrar si los muñequitos por ejemplo lo que está eduardo un montón de otros piratas más y tengo creo que esa armadura no es la de maya creo la armadura maya o algo así pero bueno eso ya lo vamos después no me acuerdo ya pero bueno como les digo hay un montón de cosas para hacer en streaming no para ir descubriendo por todos los lugares pero bueno ya no vamos a demorar tanto y vamos a entrar de una vez que no hace caso a este pinche mando a entrar a más de prete ahora sí bienvenido al animus omega la herramienta de estudio de la memoria remota de abstergo entertainment si tienes preguntas comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola animus contacta con tu supervisora del proyecto melanie lemay ok consola animus ni la playstation ni xbox ni nada se compara con la consola animus pero mira que bonita la habana me voy para la habana y no vuelvo más pero así es como empieza señores y señores este juegazo porque bueno el capítulo no fue introducción no pero bueno así es como empieza assassin's creed for black flag la habana estuve aquí una vez fue un verdadero bastión para los sentidos la habana cuba julio de 1715 conoces a alguien no no tan solo trato de parecer amigable no querría que me tomaran de nuevo por un pirata sí los granujas peturantes como tú debéis ser cautos lo insulten di cuenta acabamos de llevar entonces a la habana gracias al barquito el gordito ese es de locos pensar que españa e inglaterra estaban en guerra dos años atrás eme aquí confiando con los españoles como si fuesen mis primos no pasa algo de encanto no no es nada arena en los calzones no es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada como cuando usan calzones ya vienen los aviones a joder como siempre yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes podría mostrarte el camino adelante pues confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión será un alivio tener cerca a un hombre así que rayado por si surge algún malentendido podría quedarme un rato y tomar un trago espléndido un trago aquí no se andan con tonterías con los piratas eh me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados ok ya después de que se fue el avión porque me tuve que quedar callado pichas aviones no importa a ver hola señoritas conoces a estas mujeres? no, cobran por esa clase de privilegio unas cuantas docenas de reales la hora te gustaría conocerlas? no, por dios soy un hombre casado los casados son su fuerte amigo típico, típico pajero de edward goma aquí tenemos un proveedor de defensas personales debería hacerme con una espada Duncan, igual que tu esta cuchilla no es nada del otro mundo aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo quizá una daga me vendría bien veamos que vende quizá también me compre una espada para ir a juego oh, vaya pareja formaremos los diablos gemelos préstanos unos reales amigo te he salvado el pellejo típico robándole al gordito para comprar pero bueno vamos entonces a entrar aquí a comprar tenemos las espadas hay un montón de cosas más ahí abajo pero esto no se puede comprar nada más que esto de aquí esta se parió y listo solo tenía un pequeño cuchillo pero me valdrá para un aprieto oh, vaya creo que nos hemos perdido Duncan da igual así la vista será mejor que buscamos una taberna con una especie de patio interior ok bueno entonces tenemos que ir al punto alto para buscar esa taberna pero mira como se trepa esta esta iglesiota que bonita la iglesia no todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos como si fuera así de fácil trepar una iglesia no como si fuera así de fácil trepar una iglesia en la vida real ya quisiera ya lo hubiera hecho listo sincronizamos mira, mira esa vista mi, que bonita ah, no ma ah no ma y eso que se me bajan los cuadros un poquito y eso que quiere no queda lejos no te resistes que fin ay no, no esto que te fue ah no te respiro detente o te romperé las piernas cuando te toque gordita ella estaba asustada ella no puede respirar che ladrón ven acá ladrón ven, me voy pa'ca El ladrón de miércoles, mira como corre pinche pique, aquí está esa gente Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ayer te voy Amare Joder Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya te alcancé, ya, ya te alcancé Amare todavía me mete parkour, ven acá Ahí está, eso Listo Oh my Pinche ladrón Se me cayó el ladrón Se me cayó el ladróncito Pero el ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón Bueno, vámonos, vámonos de aquí Muy bien, ya está Tenemos que acercarnos Baja, baja, baja Madre, ya me vieron los guardias Uff, se me pasó Pues claro, ese ratero no fue para tanto Ok, no me persiguieron los guardias Qué raro, bueno, no importa Listo, estamos en la taberna Triple X, dice, vamos más Desde ese entonces, ¿no? Bueno, al licor siempre le ponían las triple X ¿Por qué no seré aquí? Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas Yo soy inglés Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio Eh, eh, tú Ya he visto esa cara antes Eres amigo de los piratas de Nassau Tierra el picote, lo llenaré de plomo ¿Me entiendes? Jeje, Erwan, ¿verdad? Joder Me lo reconoció Oh, mamía Oh, en toda la gris Ah, no, no Ah, mal Ok, ¿quieren la hecha? Vamos a pelear Hijos de fruta Toma, toma, toma Chao, bueno Contraataque Acá tengo que hacer Círculo, ok, ya está Ahora para lanzarlos Lanzar, ok, chao Ah, a ver, se buggeó como siempre Herir Oh, ok Eso no me acordaba que se podía hacer Con X Bueno, con A, ¿no? Y, chao Con la ejecución total Eso es, sí Y ahora si vienen sus maridos De los maridos Toma, ahí Eso es Toma, ahí Está sin cuello Ese Chostiras, ahí Hasta, mira esa cara de furia Chostiras, ahí toditos Dejad la zona Que nos partieron igual la nariz Ah, shit Los guardias Los guardias ¿Por qué yo? Pobre gordito Pobre gordito Pobos de humo Ok, usa una bomba de humo Para escapar y vámonos de aquí Eso ya sabemos Muy básico Corre, 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 corre Corre No, no, por aquí no Corre, 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 corre Súbele Súbe, sube, sube Pinché, Eduard ¿Por qué eres tan lento? Ah, está mal No, ah, shit No TNC, señor Me meten mal Vamos, vámonos Como que me olvidó un poquito De controlar Mira un gato Me olvidó un poquito De controlar ahí A Eduard No sé por qué Le voy a ver por qué También se habían bajado Los cuadros No sé por qué Bueno, ustedes no lo sienten Pero yo sí Ahí a la izquierda Ustedes pueden ver Cómo se me bajan los cuadros Como siempre No sé qué pasa Pero X X y Z Sigamos Vamos a ver si Ahorita le di 5 5 estrellitas Y ya está Ajá A ver No sé por qué Mira, qué feo Bueno, yo obviamente estoy Estoy bien Ustedes lo van a ver bien Porque siempre lo traigo A 30 cuadros ¿No? Pero, o sea Yo que lo puedo a 60 Como que se me baja Menos de los 50 mínimo 45, 20 Todavía A la shit Yo que tengo una tarjeta buena ¿Por qué? No lo sé Ven, ven, ven A la shit Cómo se me baja Es que es una sensación Bien fea Cuando estás a 60 Y te baja a 30 A la shit Bueno, ustedes pueden ver ¿No? Los cuadros ahí a la izquierda Eso ya lo vamos después Vamos a ir a la siguiente misión A ver si Si a la siguiente Siguiente gameplay Lo puedo configurar mejor Espero que sí Pero vamos a terminar Más esto Ya que Capaz se me arregla De por sí A veces puede que sí A ver 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 Hola señor guardia Toma Nío Toma Eh ¿Por qué me pegó el guardia? No sé Pero pues ya Pobrecito Y mi azúcar Secuencia 2 Lo siento Haberte dejado Fue un pequeño malentendido Los males se van sumando Ah Ya soy pobre Sí Lo siento amigo Es culpa mía No quería llamar la atención De los españoles Ah No pasa nada Desgraciadamente Los soldados me confiscaron El azúcar Y tu correo Mierda ¿What? ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea Supongo que esos amigos lo sabrán Pero no entenderán Mi perfecta dialéctica Así que es mejor Que no Pregunte Mierda Te le robaron Las cositas Que era su correo ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura Ya veremos Que ocurre Le sobra la dulzura Al gordito Bueno A ver Yo tengo que seguirlos El gordito está detrás mío Creo Ahorita la tengo La vista de águila La vista de águila Te permite divisar Los elementos interesados De bla 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 Mientras usas la vista de águila Puedes identificar Blablabla Sí Ya sabemos No sé de esto No si cierras el pico Y te mantienes oculto Hay que perseguirlos De esto A ver Uy Estoy me ¿Dónde se está ocultando En frente de ellos? La fal ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos persigue? Y lo parezco monje Se está escapando Y el gordito Y el gordito Creo que ya se quedó Mejor vamos mamá Sería bueno ir por arriba Si vamos por arriba Mésclate entre grupo de personas Pero pa' que ya Si estoy arriba Buenos días A ver A ver Están entrando por aquí Lo bueno de esta vista de águila Es que te permite ver los enemigos Transparentes A pesar de que están las paredes De conocerle Pero debe asistir A una Una ejecución Señor Una ejecución Una ejecución Muy bien señor Cuando suene la campana Podemos asistir Si quiere Ah un guardia Un guardia Un guardia Oh my Chao Chos tiras Agarré un fragmento Sin querer que eriendo Me encantaría Sobre todo Si es Mendoza Aquí en acción A la trampilla Me debe dinero Por unos esclavos Que le vendí Por supuesto señor El capitán Mendoza Le pagará Tenemos azúcar Y otras mercancías Para vender Excelente Está madre con los aviones No importa Está madre Me equivoqué ahí De botón Ah Ok si He estado jugando últimamente Un montón de juegos diferentes Y como que Ya Se me cruzó ahí Todo Y apreté el botón Equivocado Como siempre A ver Y como digo Lo bueno es que La vista de island Te permite ver A través de los objetos Por así decirlo No sé si me voy a Concer a autis Quítate No Joder Madre no entiendes Tú No me entiendes No me entiendes Se me va a escapar Por tu culpa Corre 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 No Salta al frente Eso es Corre Corre Ya sonó la campana Corre Aunque parece que Aunque parece que No se están trotando Eso 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 es Para allá Está lejito Eso es el lugar Pero que bien Que me fui Corriendo por acá arriba Que es esa cosa Que está volando Aquí Papelito Papelito Ven aquí Papelito Ven Ahí está Saloma Las salomas No Son los Los cantos De los marineros Que usaban En los barcos Por si no sabían Pues ahora lo saben Si no lo saben Yo lo saben Muy bien Vámonos Vámonos Por aquí No Llegué A madre No importa Allá Por abajo Por abajo Corre Se me escapa Mira como se me laje El puto juego A la shit Bueno Ustedes no lo sienten Porque como digo Lo traigo Esto a 30 fps Pero para mí No saben como Sufro en la vista Pero ya A ver Ok Esto tengo que Escucharlos Vamos a juntarnos Con la gente ¿Cuánto durará Esta ejecución? Dicenme ¿Por qué me está viendo? Estar todo el día Esperando por el capitán Espera Me están viendo Estoy enfrente de ellos Y me están viendo Ay shit Ay shit Dejen de verme Dejen de verme No No Por tan mal Típico que me pase Estas cosas Siempre No me voy Tan fácil Que estaba Tan fácil No puede ser No No puede ser Bueno Va de nuevo A ver Ah Yo estoy con estas Pue chistosas A ver Venga pa'ca Vamos a comprar Con esto Ya no me miran Será solo un momento Señor El capitán Solo tiene que ahorcar Al hombre Y después le pagará No quiero reales Quiero mercancía Cosas que pueda vender Va Corrón Azúcar A ver Si no me mira Estoy yendo lentito Todavía Y hasta mi pacol No está yendo Lento Oh oh Me está viendo Aléjate Aléjate Sí Por el dedito Azúcar de barbados Muy bueno Lo guardamos en el castillo Después de que aquel hombre Empezase una pelea Huyó dejándonos Todo el azúcar Ok Ya llegamos ahí De ejecución Pobre ¿Por qué lo van a ahorcar? Ya lo ahorcaron Ya Y ahora qué El dinero Espadas ¿Por qué no se las espadas antes? No señor Es el tiburón Trabaja para el gobernador Torres Ok ¿Y ahora quién tengo que seguir? Ah ese de ella Ok ¿Y a estos ya no? Hmm Ok Pues vamos entonces No se nos vaya a escapar Rápido Rápido Viches Rápido Que no pierdan el tiempo No tan cerca Porque si no Alta me mira Es peor otra vez A ver Sigue el capitán El capitanazo Castillo de San Salvador O sea yo veo ahí A la derecha Digo Ok Tengo que pasar por aquí A ver si Distráelos Distráelos No Puta Má ¿Qué pasó? Ok Ok Ya lo maté al capitán Ya maté un montón de soledad Y ya fue Ya todo eso Pero ni modo Consíguete una recha De tres asesinatos De enemigo Ah no más Au Me pegó Eso es Ok Fue de contención ¿Dónde están? ¿Quieren disparar? Oh shit Amare Eso es Eso es Eso es Listo Y hay que robarle la llave Este chistoso Ya está Cuélete en el calabozo del fuerte Mmm Ok Paso a ir robándole un poquito de monedas Acá hay un cofre Ábrese Vamos ya De una vez Ok Acá está el frente Y Que sepa Ya había una entrada acá atrás Creo que se puede subir por aquí El arbolito Ok No 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 se puede Parece que sí Pero no O sea A ver Sube Sube aquí No Ah no No Ah no No hace caso No se puede Creo por aquí No 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 llego Bueno vamos entonces Por la parte de atrás Creo que ahí hay una Parte para subir Sí Sí Ah aquí está Eso es Como siempre Los aviones Jorobándome la vida Pero ya que le voy a hacer Espero que no se escuche Eso Ah Ah ¿Qué? Oh No me has visto No me has visto Soy invisibles Vámonos Oh 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 Ve a la izquierda Ve a la izquierda Ve a la izquierda Ve a la izquierda No me muevo Digo Si me muevo Ay no Puede ser Ah Ya me metí en el agua Me morré mi ropita La otra es para arriba Eso es Eso es Eso No no Tranquilo Tranquilo Hay algo que suena Creo que es el cofre Sí 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 Ok Acá hay un cofre Eso es Ok Salimos por aquí Eso Eso Casi no llego Ok Otro fragmento Ya tengo dos No sé si agarré antes más Pero creo que es el segundo Acá viene un guardia Eso es Chao Al agua patos Y sin zapatos Es para acá No hay nadie más Ven Y toma Viene Viene Huele de mi mano asquerosa Se durmió por elevarme la mano Ok Vamos a abrir la puerta Listo Un par de guardias Más noqueados Ya está Ok Ahí está el cubito De micro Ya está Eso es todo Ahí está el azúcar No Muy pesado Bueno ya Típico El azúcar Y no la llevo Bueno vámonos de aquí Vámonos de aquí Oh No no Salta Salta Ay Dios Me vio Me vio el guardia Ok Sí Sí me han visto Pero Me escondo bajo el agua Como sirenito Y listo Listo Ya está Ya Ni cuenta No saben lo que pasó Eso es Aparte Edward Tiene un buen buceo Tiene harta capacidad pulmonar Cosa que Los anteriores no tenía Aunque me imagino Que sería por No sé Armadura Por peso Porque no sabía nadar No sé Pero bueno Lo bueno de Edward Es que tiene esa cosa Pero bueno Y bueno El siguiente gameplay Como digo De esto de los fotogramas Ya lo voy a arreglar Porque no tengo idea Por qué está así Pero bueno A ver Llegamos Semi gordito Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos Tome ir la platita Tengo suficiente carga aquí Como para que mi viaje sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí Unas semanas Luego volveré a Barbados Al tedio de la vida doméstica Ajá Vive la vida Según te apetezca ¿No dicen que Anasau Está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido Sórdido no Liberado Oh Dios Sería toda una aventura Pero no No Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida No todo es ocio Y placer Duncan Bueno para mi Sí Oye En realidad Me llamo Edward Duncan Un nombre secreto Para tu reunión Con el gobernador Ah No más Me olvidé El gobernador Creo que ya le he hecho Esperar demasiado No más Yo también me había olvidado El gobernador Bueno nos vemos Casa Chao Listo Recuerdos de mi azúcar Ahí está Y Ah Tamafaliel Evita un enfrentamiento abierto Oh En qué momento me enfrenté Ah claro Cuando el capitán Bueno Le voy a dar cinco estrellas A huevo Como el YouTube antiguo ¿No? Cinco estrellazas Y listo Y muy bien Entonces bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video amigos Chao Chao Recuerden Que voy a traernos Los streamings Depende de ustedes Bueno amigos Los comentarios igual Y nada Así que nos vemos Chao